Drake Bell abre su cuenta de TikTok y da la bienvenida en español como todo un buen mexicano. El cantante demostró que cada vez domina más el idioma. Hola, soy Drake Bell. Bienvenidos a mi cuenta oficial de TikTok. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada del día a día de tus artistas favoritos.